Buenas tardes, hoy vamos a hablar de Guillermo Valencia Castillo. Él fue un poeta y un político colombiano, uno de los nombres fundamentales de la generación modernista, considerado junto con José Asunción Silva, la más promitente figura del modernismo colombiano. Su poesía frecuenta en la evocación griega y está dotada de una impecable procesión formal, así como de musicalidad y de un dominio armonioso de la imagen. De adecuada familia, conservadora y de asencia española. Estudió en el seminario de Popayán y en las universidades del Cauca. En la trayectoria poética de Guillermo Valencia se puede reconocer tres etapas. En la primera tendió al parnasianismo, después siguió la línea del simbolismo francés y por fin recibió la influencia de Rubén Dario y el modernismo. Su único libro original de versos fue Ritos, compuesto entre 1896 hasta 1898 y publicado por segunda vez en Londres en 1914. Compuso luego muchos otros poemas, algunos incluso de mayor valor que los contenidos en Ritos, buena parte de los cuales fueron publicados en 1948. En su obra poética completa, en 1929 publicó un segundo libro de poemas titulado Katai, en el que recogió distintos poemas chinos traducidos en verso al español a partir de una versión francesa en prosa. Esta, aunque ya se había iniciado tímidamente en el seminario de Popayán, solo vino a desarrollarse plenamente en Bogotá. La justicia de contacto con los otros jóvenes poetas de la generación modernista, claramente inconforme con la tradición, la lectura que se ha hecho de la obra de Valencia desde que se escribió hasta estos días es harto significativa. De esta pugna surgió la imagen de que los ritos son profundamente revolucionarios y renovadores. Los poemas incluidos de los ritos, por lo general, eran inspirados en motivos exóticos que justifican, sin embargo, la consideración del autor como uno de los poetas mayores del modernismo por su durapada belleza y forma y reflejo de la influencia del parnamismo francés y su sonora musicalidad. Su actitud estetizante y nostalgica no impidió a Valencia, por otra parte, refregar sus convicciones personales y así, composiciones como San Antonio y El Centauro y Palemón, El Estilista. Construyeron escondidas defensas de la fe cristiana, aunque destacó también en sus discursos y traiciones, en sus poesías donde reside la grandeza del autor colombiano, pese a reflejos y solemne elocuencia que, entramos a veces en sus versos, su vigor lírico no tiene siempre el calor íntimo esencial en el poeta excepción, pero la deficiencia está compensada por la grandiosidad y la belleza de la estructura entre sus mejores poemas, cabe recordar Los Crucicados, Anarcos, San Antonio y El Centauro, Hay un Instante, La Parábola del Foso, Yo, Postbellum y Mis Votos. El canto a popayar es probablemente su poema más popular. Y esto fue todo de... De esta biografía. Muchas gracias. Gracias. De Guillermo Valencia.